El brasileño empezó su carrera en 2003 con Inter U20 en Brasil, donde estuvo 10 años, después siguió por diversos equipos en su país, donde uno de sus logros destacados es la medalla de oro al frente de Brasil, campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer a España. San Luis fue el equipo que le dio la bienvenida a México el 3 de febrero del 2022 y por su parte, las Águilas lo presentaron oficialmente el 16 de junio de 2023. En su primer torneo con el América obtuvo 12 victorias, 4 empates y solo un partido perdido, dando 40 puntos con lo que rompió récord interno y consiguió el título 18 al vencer a Tigres. El último técnico en ser campeón en su primera temporada con las Águilas fue en 1988 con Jorge Vieira al frente, es decir 35 años después. De conseguir el bicampeonato obtendría el campeón de campeones y está peleando por un lugar en el nuevo Mundial de Clubes del 2025, así como se disputará el torneo de la Leagues Cup, pudiendo ser el máximo ganador en la historia del club con 5 títulos en su primer año, ustedes creen que logre esta...